Esta es la oportunidad de cambiar su vida. Ya está aquí, Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano. Si mucha plata, quiere ganar. Muy buenas tardes y bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es domingo primero de mayo del año dos mil veintidós. Cuando giras de local en tu ciudad o municipio, ahorras tiempo, dinero, rápido y seguro. Acércate a los puntos récord y supertivos. En récord lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Hoy le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10 mil seiscientos once. Le recordamos a nuestros televidentes y apostadores el número ganador en la noche de ayer, sesenta y dos veintiséis. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, y la delegada de la Gobernación de Córdoba, Paulette Chica Flores. Para garantizar la total transparencia del sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas. Organización de Córdoba, muchísima suerte a todos los cargos para la reemplazarse de hoy. Sus eventos favoritos en un solo lugar. Recarga su cuenta de display con su asesor de campeonato en los puntos de venta. Reconapuente a la gobernación de Córdoba. Se ha detenido el juego de las balotas y nuestra primera balota es el número tres. Segunda balota, número siete. Tercera balota, número nueve. Cuarta balota, número seis. Tres, siete, nueve, seis. Treinta y siete, noventa y seis es el número ganador en la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Enviamos un saludo muy especial a los televidentes que siguen el sorteo del Sinoano en el municipio de Chinú, en el departamento de Córdoba. Y recuerde, juegue el Sinoano si mucha plata quiere ganar. ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde! ¡Feliz tarde!